Bien amigos, continuamos con el programa. Siempre la hora es importante, 9 con 14 minutos. Éxitosos del volante, éxitos a la radio del Perú. Bien, estamos ahora con otro tema también importante, el tema de los conductores sufren estrés vehicular por tránsito caótico. Así que para ello estamos con esta invitada, la señorita Soledad Alvarado, psicóloga del Sistema Metropolitana de la Solidaridad. del distrito de Magdalena. Señorita Soledad Alvarado, muy buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, gracias por la invitación. A nombre de la Municipalidad de Lima y el CISOL, estoy para responder a las inquietudes que tengan con respecto al tema. Bien, mire, hay un tema que es el tema del estrés. Es una enfermedad que, ¿cómo está catalogado dentro del ámbito de medicina? ¿No? Esto, el estrés. Es que, vamos a decir, para entender un poco nuestros oyentes nos... Porque mucho hablamos, oye, estoy estresado. Y a veces dicen, oye, estoy estrecuatresado. Porque realmente, sobre todo los conductores que están en las vías, vamos a decir, se cruza un carro, la bocina de los buses, el bullicio, el policía que le paró... ¿Cómo está catalogado el estrés? ¿Como enfermedad? ¿Cómo es un síntoma? Es un, vamos a decir, ¿cómo está en la medicina? Bueno, en realidad el estrés es considerado como una reacción natural frente a diversos eventos, porque generalmente las personas tenemos una serie de demandas, sea familiares, económicas, personales, que generan que debamos responder de ciertas maneras. El problema cuando el estrés se vuelve algo patológico, ya una enfermedad, es cuando estas demandas son demasiadas, muy continuas, por largos periodos de tiempo, y generan ya problemas en mi estado de salud, generan alteraciones en mi estado de ánimo, me puedo volver muy irritado, muy nervioso, puedo también generar problemas de tipo, digamos, problemas de articulaciones, porque mis defensas se van a bajar, puedo hacerme más propenso a adquirir resfriados, etc. Entonces va a haber una serie de dificultades que se van a presentar, pero todo porque a esos estresores, estos problemas que tú me enseñabas, que pueden sufrir los amigos choferes, los problemas en el tránsito que tienen en la vía diaria que llevan, van a generar que si son frecuentes, si son constantes, si se dan por mucho tiempo, pues vayan a desarrollarse en un problema mucho más grave. ¿Cuándo yo como conductor, o bueno, en este caso no necesariamente conductores, porque también sufren muchas personas, muchos ciudadanos, que trabajan no necesariamente con el vehículo, sé que tengo el estrés, o sea, ¿cómo son los síntomas? Dolor de cabeza, que como dice usted, o sea, el cambio de ánimo, agresivo, irritable, ¿cuál es el síntoma y en qué proporción, vamos a decir, es un término medio, o está grave, o está todavía empezando este estrés? Bueno, los síntomas son principalmente en la memoria, va a haber una falta de concentración, también olvidos constantes, por ejemplo, que me olvide la ruta, yo tenía que ir por aquí, y se me pasó ir por acá, tenía que doblar en otra esquina, o en todo caso, muy irritado, voy a estar muy agresivo, si es que alguien se mete a mi carril, o si es que alguna persona está yendo muy lento delante de mí, voy a reaccionar negativamente frente a esas cosas, a la vez también va a haber problemas en mi estado de salud, puedo hacerme yo más propenso a adquirir enfermedades, como ya lo había comentado, y todo ello va a generar un estado de tensión constante en la persona, la persona no se va a sentir a gusto con llevar su vida. ¿El dolor de cabeza también? Los dolores de cabeza, claro, malestades en general, dolores de cabeza, dolores de estómago, una sensación constante de intranquilidad también, que puede ser que temblores en el cuerpo, etc. La tensión va a tener un correlato, una manera de manifestarse en mi cuerpo. O sea, esto también va, vamos a decir, de alguna u otra manera, va a que mi organismo también sufra las consecuencias, si yo tengo estrés, quiere decir que me puede afectar ya una enfermedad de repente de mi organismo internamente. Exactamente, si es que yo ya presento alguna enfermedad, se puede hacer propensa a que esta se desarrolle de una manera más rápida, y me perjudique mucho más, o en todo caso me hace propenso a adquirir enfermedades, porque mis defensas van a bajar. Eso es lo que se ha demostrado. El estrés genera que mis defensas bajen, y que mi cuerpo reaccione de una manera distinta, y no me proteja de las cosas que podrían a mí causarme infecciones, o desarrollar enfermedades de diversas formas. Ok. Amigos, los teléfonos 251-9422-467-4499. Tenemos inmediatamente un contacto. ¿Aló, buenas noches? Sí, señor, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenida al programa exitosos del volante. Te escuchamos. Mire, yo estoy escuchando recién en mi casa, y escuché el tema muy importante. Y digo, yo, bueno, la ciencia dice que hay causas, entre comillas, endógenas y exógenas. Endógenas es un problema mío, de mi relación con mi entorno, mi familia, mis amigos. Y yo pienso que las causas endógenas que afectan la salud emocional de los peruanos son los factores urbanos. Llámese también el tránsito, bueno, que se presenta en el ámbito de las personas que deben poder ordenarse en ese aspecto. Pero hay una especie de anomia en el Perú. Y le cuento qué pasa cuando los contaminadores, o las personas que producen esos factores entre comillas negativos para los seres humanos, son las propias autoridades. Y a veces las contaminaciones urbanas. Tenemos, sería, es muy largo el tema, por ejemplo, taxistas que transitan buscando pasajeros, tocando plaques. Y no, y no, y ellos rompen porque saben que no van a ser sancionados. Hay otros tipos de contaminaciones que son la visual, digamos, la parte extendida de propaganda, pero ya no se sabe en qué sitio no hay una propaganda. O sea, estaría bien si todo fuera dosificado, proporcionado. O sea, el ambiente, el paisaje urbano está extremadamente contaminado. El exceso de luminosidad, la contaminación lumínica. También eso influye, lamentablemente, a veces cree, más luz, bueno, no, no, es todo lo contrario. Digamos, en la agresión a nuestros ecosistemas, ya sean nocturnos, diurnos, y usted sabe, psicológicamente la doctora va a entender, que el sistema nervioso central se contamina predominantemente por la visión. O sea, son agentes estresores que nos colocan o nos han hecho que sea un parte integrado del paisaje urbano los alcaldes. Bien, bien, le agradecemos, parece que es una colega suya porque... Tiene un buen manejo. Sí, tiene unos buenos términos y que, bueno, a ver si usted, doctora, nos puede un poquito haber escuchado la palabra anomía. ¿Qué significa esta palabra? No sé si está en un término médico, pero, o bueno. Bueno, la anomía, de alguna forma, es la falta de valores, que tiene que ver con el hecho de, lo que comentaba la señora, de alguna forma respetar ciertos aspectos de la norma vial, que sean positivos para los transeúntes y, de la misma manera, también para las personas que ofrecen ese servicio de taxi o el servicio del transporte público, ¿no? Claro. Si no hay esas bases que generen que haya un buen trato a ambos lados, pues no se va a poder desarrollar de buena manera la labor por parte de los choferes y tampoco que las personas que requieran del servicio lo puedan obtener. Claro, porque en realidad, sí, yo he captado algo que, si bien es cierto que un conductor, vamos a decir, labora 12 horas y está en la calle permanentemente escuchando el sonido de los clausón, el bullicio de la gente, o que le cerró un vehículo. Hemos visto en muchos casos que el conductor, a veces, ¿no? Le cierra un carro, se baja o le grita unas palabras o heces, y como que descarga todo su ira porque se cruzó un perrito o porque se cruzó un vehículo. Exacto. Eso suele pasar con mucha frecuencia. Lo he observado yo también en la vía cuando voy manejando o voy como pasajera en un taxi. En esos casos de agresividad podríamos también tener que considerar que las personas, además de que puedan estar estresadas, podrían tener un problema de control de impulsos, que ya sería un problema un poco más grave, que la persona no puede controlar su ira, su cólera, y esas conductas podrían generar que pueda irrumpir con los derechos de otra persona, no que pueda atacarla, como lo que me acaba de comentar, como el ejemplo que me acaba de decir. Claro, y ojo, señores conductores, señores taxistas, más que todo, que si ustedes están de mal humor, están, bueno, con los rasgos faciales agresivos, pues un pasajero, un usuario, le va a detener, le va a decir, señor, ¿cuánto me cobra? Y usted le pone una mala cara, definitivamente que esa persona no va a subir a su vehículo, ¿no? Definitivamente no. ¿No es cierto? No sé si es agradable el primer contacto que uno pueda tener con el taxi. Por más que le cobre un precio cómodo, la persona hace un poco desimpresión. Puede dudar, puede sentirse un poco amenazada por ese rostro que pueda poner esta persona, y al final es de mérito del propio taxista, ¿no? Porque está perdiendo una carrera. Así es, porque es muy importante, amigo conductor, la apariencia física que tú tengas, ¿no? Las expresiones que pueda dar a tu usuario, al pasajero en este caso, porque a veces hay algunos, taxistas que yo sé que no son, vamos a decir, este, que no tienen malos hábitos, pero que de repente no se afeitaron, o no se cambiaron de camisa, qué sé yo. Bueno, tenemos ahí otro contacto. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido al programa. ¿Hora? Sí, sí. Sobre el estrés, ¿no? Claro. Yo quisiera que la doctora nos explique si hay algún tratamiento también que nos puede dar sobre el estrés. Estamos acá nosotros desde las 7 de la mañana, a veces en la Panamericana Norte, llegamos a veces a las 8 y media, centro de Lima, 9, hora y media, dos horas. Y no solamente el chofer, sino también el pasajero. Así es. El pasajero también sufre de estrés, porque él también está con el tráfico ahí, desesperado por llegar. También tiene sus problemas, ¿no? Hablamos no solamente del chofer, sino también los pasajeros. Gracias, por favor. No, gracias a usted, amigo. Sí, efectivamente, doctora, el tema es, ya hemos visto las causas, ¿no? Como las consecuencias. Ahora vamos a la parte preventiva, en todo caso, o qué hacer para evitar el estrés. Ok. Muchas veces podemos pensar que tal vez el tratar con el estrés es simplemente tener muchas vacaciones. A veces uno puede decir, no puedo darme ese lujo de tener vacaciones, de estar muchos días sin trabajar. Pero comencemos por hacer pequeños cambios en nuestro estilo de vida. El dormir las horas que me corresponden dormir, el comer adecuadamente, tener una dieta sana y balanceada. El también planificar mi día, es decir, saber qué es lo que puede venirme en el día para no tener ningún imprevisto, y luego que eso afecte mi estado de salud o que me genere una situación de estrés. Eso sería lo básico. Buen sueño, buena alimentación y organización. El deporte también, el aspecto físico, hacer un... Exactamente, sí, también el deporte es una característica que tienen que desarrollar. Sí, porque la vida es sedentaria, en muchos casos, bueno, yo también soy taxista, he sido taxista, y un poco como que no utilizamos mucho la parte, vamos a decir, física, el deporte, esto, ¿no? Casi normalmente, casi todo se hace en vehículo, quieren caminar a 10 cuadras, ¿no? Tomo un micro, me voy con el carro, ¿no? Claro, entiendo. Bien, tenemos otro contacto. ¿Aló, buenas noches? Buenas noches. Sí, señor, bienvenido al programa Estituosos de Rolentes. Su nombre, por favor. Roberto. ¿Cómo está, amigo Roberto? Le escuchamos. Bien, felizmente, gracias. Pero también, aparte del tráfico, los malos tratos, esto, al pasar también, otras preocupaciones, las deudas, por ejemplo, es un testo fuerte, que no puedes pagar, ustedes ganan las letras, y encima de eso, las autoridades, que ya vienen con nuevos planes, en caso de esta señora Villarán, que nos está dando con palo, ¿no?, a los taxistas, solamente para sacarle dinero o asigarlo, ¿no? ¿Cómo arreglamos con nuestras autoridades? Es decir, más que las policías también tienen cuotas para llenar las papeletas y buscándole a la sin razón, imagínense, a toda la presión que le tienen que meter, ¿no? ¿Cómo le... contra ellos? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién tiene que arreglar? Yo, uno mismo puede hacer su ejercicio y todo, pero ellos, ¿quién les dice que traten bien? Por lo menos que sean conscientes de las cosas, o por lo menos, yo diría a esta señora Villarán, a Ana Jara, a todos, a la señora Villarán García Grau, que un par de meses se sienten en el delante, que acceden, que prueben eso, y díganle eso para que realmente sepan lo que se siente, lo que es la vida, ¿no? Así es. Ellos ilusionen, imaginan, a cosa de quién. Por favor. Sí, muy bien. Gracias. Sí, efectivamente, muchas veces los funcionarios son ejecutivos de escritorio, como hemos dicho en algunos casos, a veces dictar las normas, dictar las leyes, pero hay que estar en la cancha, hay que estar en el campo, sentado, como dice, 10, 12 horas, que te apliquen una papeleta injustamente, o que te apliquen un impuesto que no deben de ponerte, o que saquen una norma y luego la cambien, y luego te digan, no, tu certificado vale por 5 años, y después te digan, no, mejor sabe que ya no vale, porque, es decir, verdaderamente que sí tiene mucha razón. En muchos casos las autoridades a veces hacen que, pues, en este caso el conductor, mejor dicho, la medicina, yo puedo curarme, pero mientras que tenga esas autoridades a mi alrededor, ¿cuándo me curo? Habría que determinar también que está bajo mi control y que no. Digamos, hay cosas que tal vez no me sienta de acuerdo con que deban de suceder, o que me parezcan injustas, y que puedo de alguna forma generar, y como los que están haciendo, las personas que están llamando, están expresando su opinión, diciendo qué es lo que opinan al respecto, pero hay cosas que tal vez ya no están bajo mi poder controlar. Tengo que enfrentarme a esos problemas que sí puedo controlar, sobre lo que yo sí puedo modificar en mi día a día. El tema de organizarme, el tema de lidiar con algunos problemas de tránsito, por ejemplo, el no conducir con excesos, o las cosas que también mencionabas, el mismo hecho de mantener una buena apariencia, son cosas que puedo yo tener bajo mi control, pero hay cosas que lamentablemente no se escapan de uno. Ya no podemos solucionarlo. Los teléfonos, amigos, 251-9422-467-4499. Anoten y repetimos los teléfonos, 251-9422-467-4499. El tema, vamos a decir, cuando ya, en este caso, yo siento los síntomas que usted nos acaba de manifestar, vamos a decir, estoy con un poco de dolor de cabeza, un poco de náuseas, y los síntomas que nos acaba de decir. Tengo que recurrir necesariamente a un médico, ¿no es cierto?, para que me dé una medicina, algo, o por lo menos un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento, o qué es lo más básico que yo puedo hacer, en todo caso, para evitar esto? Bueno, las pautas que les comenté inicialmente, cuando uno tal vez ya va detectando que tiene ese tipo de problemas, pero si esto se hace constante y yo me doy cuenta que ya no lo puedo solucionar, por más de que yo intente tener una buena actitud, o que intente reducir mi estrés, ya debería acudir a una consulta psicológica. ¿Cuándo se vuelve un problema médico? Cuando tal vez estas situaciones ya me llevan a una depresión o a una ansiedad, que necesitan que yo esté medicado, pero ya hablemos de situaciones un poco más severas, un estrés crónico, ya más grave, una situación más severa, que genere que yo acude a un médico. Pero la primera instancia es tratar de yo identificar qué está pasando conmigo, tratar de modificar algunas cosas. Si no lo consigo, acude a un especialista, un psicólogo. Y luego de ello, el psicólogo valorará si tal vez necesita el apoyo de un médico psiquiatra para recibir el tratamiento respectivo, ¿no?, en la persona. Bien, doctora Soledad, realmente para nosotros ha sido muy oportuno que usted nos acompañe, sobre todo para tratar estos temas que afectan a los conductores, a los taxistas, sobre todo. Así que, doctora Soledad Alvarado, ha sido para nosotros un placer tener acá en el programa. Esperamos que pronto nuevamente nos visite. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Las gracias a usted. Buenas noches. Sí, buenas noches. Venga, amigo, bueno, siendo también ya son las nueve con treinta y un minutos, nos vamos a una pausa y retornamos.